Hola, porque andas sola, a todas horas, sola te veo pasar Cuentas, que a veces lloras, no te enamoras, porque te paga un mar Cuentas, que a veces lloras, no te enamoras, porque te paga un mar A veces a ver tu pena y te puedo ayudar, cuenta que la vida tiene que seguir Ser tu confidente, tu amigo ideal, quiero verte dichosa, la de antes de mí Hola, viste a la moda, coge tus penas y échalas a volar Mira, que hay tantas cosas, que están hermosas, que el mundo te ha de dar Mira, que hay tantas cosas, que están hermosas, que el mundo te ha de dar A veces a ver tu pena y te puedo ayudar, recuerda que la vida tiene que seguir Ser tu confidente, tu amigo ideal, quiero verte dichosa, la de antes de mí Hola, porque andas sola, a todas horas, sola te veo pasar Cuentas, que a veces lloras, no te enamoras, porque te paga un mar La vida es una, goza Hola, ¿verdad? Hola, ¿verdad? Hola, ¿verdad? Hola, ¿verdad? Hola, porque andas sola, a todas horas, sola te veo pasar Hola, ¿verdad? Cuenta que a veces lloras, no te enamoras, porque te pagas mal. Cuenta que a veces lloras, no te enamoras, porque te pagas mal. Aprende saber tu pena y te puedo ayudar, cuenta que la vida tiene que seguir. Ser tu confidente es tu amigo ideal, quiero verte dichosa, dar y ser feliz. Sí, apóyate en mí, yo te guiaré, verás crecer de nuevo su jardín. Llevada de mí, hay que saber perder, te enseñaré el camino a seguir. Hola, porque andas sola, a todas horas, sola te veo pasar. Cuenta que a veces lloras, no te enamoras, porque te pagas mal. Cuenta que a veces lloras, no teema, no te enamoras. ¿Qué onda? ¡Vamos! ¡Vamos!